muy buenas tardes bueno darle gracias a dios primero a la mamita maría y bueno y seguimos explicando sobre la máquina la pro de la 701 bueno aquí esta máquina ya terminamos de repararla aquí ya están las puntadas todo bueno bien lubricada como ustedes la mira está bien organizada y vamos a terminar esta máquina para entrar a explicarles otro asunto de la misma máquina pero en una máquina que está desbaratada hay una señora que me ha escrito me ha llamado que les explique por qué las máquinas cocen al contrario que a veces las máquinas están bien y empiezan a coser al contrario bueno ahorita pasamos a otra máquina y en esa máquina voy a tener la oportunidad de explicarles la parte de por qué la máquina coce al contrario y la sincronización de toda la parte de la mazorca de los piñones bueno hagamos a un lado esta máquina ya está bien coloquemos su nombre en estos días han entrado muchas máquinas de estar la verdad las enviaron de otros pueblos hay mucha gente que está mirando mis vídeos y les gusta pues la parte como yo hago mantenimiento a esta máquina y la reparo como que ha habido muchas máquinas que han estado abandonadas las mandan las mandan de lejos pagando el flete o el pasaje y de ida y vuelta y gracias a ellos pues porque confían de mí porque yo vivo lejos una persona pues que no lo conozcan pero ellos necesitan que sus máquinas de reparar bueno la ideas adiós han llegado muchas de estas máquinas vamos a entrar a una máquina que está todo abandonada esta máquina entró en primer lugar para pintura les miran cómo está esto no sirve mire todo esto se levanta esto toca lijar bueno bien pulir bien y dejarla bien organizada está la máquina para que coja un valor y pues si su dueña la siga utilizando aquí en esta máquina les voy a indicar primero vamos a hacer el vídeo de porque la máquina cose al contrario al revés que no cose al derecho si a veces pues si hay a veces que se afloja el tornillo de la del cuadrante o la manzana que llamamos de ahí es la parte del cigüeñal entonces se pierde se pierde la sincronización de del cigüeñal de todo que mueve la máquina con la biela y empieza así a coser al contrario o si no no como se queda suelta bueno vamos a empezar a explicarles vamos a ver si la máquina aquí nos está cosiendo bien vamos a ver un recta citó a colocarle un retazo aquí la máquina si está cosiendo tiene un medio de desequilibrio pero eso ya es parte de sincronación de sincronización de los dientes aquí está ustedes miran de que la máquina si está jalando bien la tela para el lado que es ahora ustedes van a revisar de qué parte yo voy a la de sincronizar o sea de sincronización la máquina que la máquina que cosiendo al contrario entonces este tornillo que está aquí ustedes lo miran este del cuadrante aquí se afloja a veces se afloja al aflojarse este tornillo entonces la máquina ya va a perder la sincronización toda de y ahí a él y entonces que toca hacer volver a colocarla al sitio este cuadrante que es y apretar nuevamente el tornillo aquí la vamos a mover para mirar el error bueno ahí ya la movimos vamos a moverla aquí está un poquito durito todavía el cuadrante porque estamos haciendo la limpieza tenemos que sacarle todo el óxido que tiene para que esta quede suavecita solamente que es sostenida con el tornillo y vamos a meterle un destornillador al meterle un destornillador hay que meterle un trapo para que no se vaya a dañar la estría aquí ya está todo desorganizado ya se movió haga de cuenta que se movió esto y ahí la máquina ya mira que no está cosiendo está en un punto ese es un daño de acá también vamos a otro punto mire la máquina que ya empezó a coser al contrario si la mira ahí empezó a coser al contrario y de qué parte es que se se sincroniza la máquina de este lado aflojarse el tornillo de esto entonces vamos a volver nuevamente a colocarla a su punto para que la máquina siga cosiendo entonces vamos miren como yo voy a hacer voy a coger el centro el tornillo aquí ahí y voy a darle vueltas aquí al baile y bueno vamos a ver para mí ahí es el punto miren mire el punto que queda aquí está y aquí bueno vamos a ver si la máquina ya no sigue cosiendo para el lado que tiene que coser mire ahí quedó cosiendo entonces cuando tengan este error ustedes tienen que revisar esta parte del cuadrante aquí y miren la posición que yo la dejo aquí está miren la posición que queda para que la máquina quede bien quede cosiendo bien ustedes pues no van a desbaratar no aquí les explico por qué está desbaratada ustedes solamente cogen por un ladito así y pongamos que la máquina esté completa esté colocado esta parte si hay mecánicos que lo llaman el el cerebro de la máquina o la parte mecánica de la máquina pues yo la llamo la parte mecánica de la máquina de si miren esto es donde funciona todo lo de puntadas y todo que da la orden entonces un ejemplo lo que murió aquí no más para que no vayan a cometer el error de desarmar toda la máquina pues pero les voy a explicar en la otra bueno vamos a destapar la máquina nuevamente para que ustedes no vayan a cometer el error vayan a equivocarse que pronto yo expliqué mal vayan a desbaratar todo eso y eso sí es duro para armar así ya tendrían que llevar a un de un mecánico y ya para sincronizar todo eso el mecánico pues les va a cobrar su buena plata entonces lo que van a hacer mire aquí está la manzana aquí está aquí está entonces yo cojo un destornillador aquí lo tienen va a coger un destornillador más grande para que ustedes miren pongamos que este estornillador este no cabe aquí pero este estornillador bueno aquí está el tornillo lo voy a aflojar y lo tengo ahí un poquito y con esto voy dándole vueltas al volante y voy apretando y voy ensayando la máquina si me falta un poquito lo aflojo un poquito lo voy sosteniendo aquí con el destornillador y doy vueltas al volante hasta que ya llega al punto que es mire ahí ya llega al punto que es y el cuadrante está casi frente con casi un poquito con el agujero de aquí de la parte de la biela que es de la parte que va del del cigüeñal bueno yo creo que si me entendieron esa parte bien y no tienen que desbaratar la máquina no vayan a cometer ese error de sacar todo eso eso es duro y aún no lo hace porque pues ya conoce bien la máquina aquí de esta parte nomás pueden y aquí de esta parte ustedes pueden corregir esos errores cuando la máquina les coge en un solo punto cuando la máquina le está cosiendo al contrario y hay a veces que también la máquina se mueve un poquito como que patina como que comienza para atrás y para adelante un poquito entonces también se puede arreglar de aquí de esta parte hay otro punto también que primero tienen que revisar los dientes porque también cuando se abrogan los dientes la tela también empieza a patinar todos los primeros los dientes si ya no es ahí los dientes están bien entonces ya tienen que ustedes corregir aquí en este cuadrante o esta manzanita que lleva aquí si bueno yo creo que si entendieron bueno y para más tarde les voy a explicar la parte de la sincronización perdón voy a pasar la otra máquina hay una señora que también me dice que desbarató la máquina y no ha podido con estos piñones que comienza a coserle como algo enredado la máquina esto también tiene una clave para poder colocar estos estos estas mazorcas de las puntadas si esto también ya les voy a explicar ahora tarde bueno primero voy a ir a a buscar un almuerzo y voy a ver si mi esposa a ver qué hizo y ya vuelvo vuelvo más tarde sí bueno entonces si les gusta este vídeo esta explicación suscríbase a mi canal y sigamos adelante pues con el aprendizaje es bueno algo saber no alguna experiencia bueno que pasen una buena tarde y aprovechen un buen almuerzo hasta luego